¿Qué tal amigos? Lo prometido es Deuda y estamos con un chico súper, súper talentoso. Canales, ¿cómo estás? Hombre, muy bien. Muy contento, fíjate, de estar aquí. Ya tengo como unos dos años que no vengo para acá y estoy muy contento de poder venir y convivir con toda la raza de aquí de Guadalajara. ¿Por qué tan abandonados nos teníamos? Fíjate que tenía mucho... allá en Estados Unidos hice el recorrido por segunda vez por todo el país y no me soltaban y de hecho cancelé unas fechas para venir para acá. Tenía el fin de semana allá en Norte de California y me pedí el tiro para acá para poder convivir con toda la raza de por acá. Y sabemos que se está yendo súper bien por allá, por el otro lado. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tal te ha tratado la gente? Fíjate, gracias a Dios, la gente siempre nos ha apoyado. El proyecto de canales va avanzando mucho por allá. Yo creo que la gente se identifica muy bien con los temas que vamos soltando y es algo muy bonito, ¿no? Y ahí vamos de la mano junto con toda la raza. Oye, y ahora con esta fecha que te presiones en el palenque de aquí de las fiestas de octubre, ¿es tu primera vez, ahora sí, bonitamente, es tu primera vez aquí en las fiestas, en un palenque aquí en Guadalajara? Fíjate que sí, es la primera vez que estamos por acá en un palenque en Guadalajara. Hemos venido antes, pero tenemos al auditorio Benito Juárez, hace como dos años. Y ahora estar en un ruedo, ¿no?, en un palenque, pues algo que sí te pone un poquito más emoción, ¿no? En un ruedo, en un ruedo, en un palenque en Guadalajara. Oye, ¿y cómo se vio ahora esta propuesta de estar al lado de Jorge Medina? Fíjate, pues yo tengo mis promotores, que ellos se encargan de todo eso, ¿no? A ti nomás te dijeron que te paras y cantas. Va a estar con Jorge Medina el palenque, y le digo, vámonos, nos vamos para Guadalajara. ¿Y realmente qué esperas de las respuestas? Sabemos que nos tienes un poco abandonaditos, pero aún así, ¿qué respuesta esperas de tu pueblo? Pues es que tú por las redes sociales puedes saber, ¿no?, cómo estás, en dónde estás parado, el termómetro de la... estamos bien, yo creo que la gente siempre nos ha apoyado, siempre nos ha pedido por acá. ¿Abandonados? Pues no, yo siempre les he hecho grito, ¿no? Sí, es mentiroso. No, pero sí te vemos en tus redes sociales, bien activo también, eres chico, chico, redes sociales ya. Estoy, estoy activo en las redes, tengo que hacerlo porque estamos a diario, estamos haciendo cosas nuevas, vamos a lanzar un nuevo disco, estamos lanzando sencillos cada rato, y tengo que tener las redes activas, ¿no? Oye, por ahí, te tuvimos hasta rato en otro programa, pero yo tengo una duda, que el niño se ve súper serio, según, ¿verdad? ¿Realmente así eres? Fíjate que yo, te voy a ser honesto, a mí, la verdad, me gusta mucho la tele, no me gusta mucho la tele, no me gustan mucho las cámaras, las radios, sí, las entrevistas de radio me gustan, pero no me gusta, no me gusta mi cara en la televisión, no sé por qué, de niño, de niño, de niño, siempre he sido así, y siempre he dicho a los muchachos que me acompañan, le vamos a hacer tele otra vez, pero esta es una de las cosas que no me gustan, no sé qué será, pero siempre me pone un poquito de nervios la cámara. Oye, Canales, y ya estamos en octubre, ya no más noviembre, diciembre, y se acabó el año, ¿con qué cierras el año? Vamos a cerrar el año con un disco, que nos están pidiendo la gente, fíjate que apenas en febrero les di uno, les entregué uno, ya quieren el otro disco, y esa es la razón que no pude descansar en casa, no pude estar ahí en casa tranquilo, tomamos las vacaciones, siempre me entreno en friega, pero la gente siempre se ha portado bien conmigo, y le vamos a entregar el disco antes de cerrar el año, un disco de letra mía, que siempre también nos piden eso, y unos videos oficiales, y pues ahí es lo que va saliendo. Pues también era lo que me estaba comentando aquí, un buen amigo con el que estábamos platicando, que normalmente todas sus canciones son lúdidas, o sea, son letras por lúdidas. Yo empecé en 2008 en la música, perdí tres hermanos acá en Jalisco, un accidente, un accidente que tuvimos, de un punto de un solo golpe, perdí tres hermanos, y mi hermano, el más chiquito, murió de cáncer, entonces desarrollé una ansiedad, como una depresión, y fue la causa que yo empecé a escribir, no porque yo quería ser artista, pero fue para distraerme, los doctores no le encontraban cura al problema que yo tenía, porque estaba cayendo en una depresión, y me decían que tenía que escribir, para buscar un hobby, que me gustara a mí para sacar ese rollo, y a mí en día me ha gustado la música, y empecé a escribir, y empecé a grabar, a las clas lo que hice, a los temas que iba escribiendo, les puse una musiquita, y se fue yendo la música, pero nunca fue para yo, yo estaba haciendo otras cosas, no de tiempo, y la misma gente lo fue pidiendo, lo fue pidiendo, y los muchachos se iban robando la música, como siempre, se pirateía la música, y la fueron subiendo al YouTube, a todo lo que estaba en ese tiempo, en las redes sociales, y se fue yendo el proyecto, y después ya tuve que ponerme el sombrero, y las presentaciones, y todo esto se fue dando poco a poco. Y ya estás aquí, y se nota, como dicen las redes sociales, el cariño que te tiene la gente, pero hay algo que para mí es muy importante, y ya me dijiste cómo cierras el año, pero realmente, ¿qué viene para ti? ¿Sigues enfocado en los corridos? ¿Cantándole a la gente? ¿O también metes romántico? ¿Cómo está el rollo? Sí, vienen románticas, siempre les he cantado, fíjate que... ¿Y qué tan romántico eres? ¿Realmente también te salen buenas las románticas? No, 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 me gusta mucho el cine y todo este rollo, no soy muy empalagoso, pero se trata la composición romántica también. Sí, sí tengo temas románticos, el problema con esto es que la gente siempre ha pedido, me ha pedido a mí lo, 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 el rancho, de la gente que viene de abajo, la gente que le batalla, la gente que se levanta a las 5 de la mañana y le chinga exactamente, y he ido a Vientos donde me han contratado, este, y me dicen, ¿sabe qué compad? Puros corridos. Entonces, bueno, está bien, pues no hay bronca. Y no cantas, y no quieren, si no quieren románticas, entonces está bien, pues entonces ellos mismos me van amoldando lo que ellos quieran. Muy bien, pues es válido, muchas gracias, de verdad, nos vemos en el palacio, invita a toda la gente a la fecha del palacio. Para toda mi gente, mañana viernes 4 de octubre, vamos a estar por ahí, para que vayan a convivir juntos, para convivir todos juntos ahí, echar gritos todos juntos, y pues ahí nos miramos mañana 4 de octubre, viernes. Ya dijeron chicas, vamos con ustedes.